Nuestra forma de entender cómo tiene que hacerse este tipo de trabajo encaja completamente con el planteamiento que acabáis de escuchar para este evento. Es decir, la innovación es esencial, los emprendedores lo llevan en el ADN y muchas empresas también lo tienen o lo están incorporando. Al final la innovación es, para algunas empresas, una estrategia ofensiva, es la forma de atacar el mercado y para otras es una forma de defenderse, es de que no la saquen del mercado, pero al final tiene que estar ahí. Y la interrelación entre emprendedores y empresas es esencial porque la innovación se produce dentro de las empresas pero también fuera y ninguna empresa se puede quedar al margen. Por lo tanto, generar entornos donde empresas y emprendedores se encuentren, compartan y generen relaciones productivas es esencial. Por tanto, cuando nos contaron el planteamiento para Innovation Week nos pareció que encajaba perfectamente en lo que debe ser una actividad que promocione la innovación y el emprendimiento en cualquier territorio y además encajaba en un planteamiento que desde la Fundación de INCIDE estamos impulsando mucho ahora y es el de interconectar ecosistemas emprendedores y ecosistemas de innovación en España, porque al final otro elemento fundamental en cualquier entorno es la densidad y el talento. Entonces, en la medida en la que seamos capaces de interconectar eventos, interconectar ecosistemas, interconectar empresas, seremos capaces de construir cosas más potentes. Sobre esta filosofía nos parece que este evento se va a convertir en uno más de los referentes que tenemos en España y lo estamos enganchando con otros eventos. El evento de referencia en creación de startups, digamos, en el mundo emprendedor ahora mismo es el South Summit, que promociona a Spain Startup, que se organiza en Madrid una vez al año y en el que nosotros también tomamos parte. Como muestra de esa coordinación entre los distintos eventos, una de las personas que participará aquí en Pamplona, en el Innovation Week, será María Benjumea, que es la presidenta del South Summit. Y vendrá también aquí a estar en este evento y a formar parte de él. De tal manera que podamos, como os decía, ir interconectando cosas y posicionar también Navarra, Pamplona, porque el evento es aquí en Pamplona, como un polo más de la innovación y el emprendimiento en España. Porque al final, de hecho, es una imagen que fuera de Navarra se tiene de Navarra. Y es que Navarra es una región innovadora y Navarra es una región en la que las cosas se hacen bien. Y por tanto, lo que hay que hacer es potenciarlo y aprovechar esa fuerza.